Las operaciones de vuelos y aplicación de ley seca, así se han vivido estos últimos días tras la alerta de la llegada del huracán Grace, el cual se ha intensificado a huracán categoría 1 en escala Zafir-Simpson. Al corte de las 19.30 horas de este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional declaró que se prevé que el centro del huracán ingrese a tierra la madrugada del jueves 19 de agosto entre los municipios de Solidaridad y Tulum. Agregó que se pronostican lluvias intensas para Yucatán y Quintana Roo por las bandas nubosas de Grace. El Servicio Meteorológico Nacional, la Conagua y el Centro Nacional de Huracanes de Miami en Estados Unidos mantiene zona de prevención por vientos del huracán desde Cancún hasta Punta Herrero y zona de prevención de tormenta tropical desde Punta Herrero hasta el puerto de Costa Maya y desde Cancún hasta Campeche. A través de sus redes sociales, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, subrayó que es momento de prepararse, mantener la calma y, como cada año, mostrar la cultura de protección civil que caracteriza a la población local. Además, reiteró el llamado a no realizar compras de pánico. Por efectos del huracán, se han cerrado puertos en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, así como cancelación de varios vuelos de la Ciudad de México a Mérida y Cancún. A las 20 horas de este miércoles, el Sistema Nacional de Protección Civil declaró alerta naranja, que significa peligro alto para el...